Estamos conectados y es enorme el placer, como siempre, de hablar con Eduardo Reina, analista político y amigo de la casa. Eduardo, ¿cómo te va, querido? ¿Qué decís? ¿Eduardo? Hola, hola. Sí, ahora sí te escucho. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Raúl? Muy bien, buen día. Buen día, todo honor por acá. Primero, bueno, muy gracias, como siempre, por estar dispuesto a ir a darnos un poco de tu luz sobre esta cuestión tan compleja que es la política argentina. Bueno, en principio, Eduardo, estaba esta mañana comentando aquí, bueno, antes de llamarte, lo que se viene en el Congreso, que es una lucha compleja. Primero, que están llegando ya francos, que también va a ser importante escucharlo. Y segundo, bueno, en labor parlamentaria algunos planteaban el hecho de, nada, legislar o debatir sobre la cuestión que tiene que ver con la boleta única de papel. Y del otro lado, por supuesto, lo que se planteaba era impulsar la sanción definitiva de la ley de presupuesto universitario, que va a generar ruido y que posiblemente genere una situación similar a la última con el veto de mi ley. Por lo menos eso es lo que se plantea. Digo, siempre en el medio de la grieta, ¿no? Siempre complicando la política y siempre, bueno, haciéndonos difícil la mañana a quienes tenemos un programa, ¿no? Sí, vos fijate que hoy me estaba, hoy me, digamos, la verdad que a veces es difícil de entender, porque hoy me levanté pensando, ¿no? Con lo que nos cuesta salir de una grieta política que nos metieron por distintas causas, todos. Y hoy estamos en una grieta que también la induce el mismo gobierno. Porque el mismo gobierno lo que está haciendo es tratar de generar pelea para que todo el mundo esté atento a su disrupción. Y en definitiva, lo único que está haciendo es quedándose en soledad, cuando su casa es un quilombo. Tal cual. Entonces, a ver, lo que yo tengo entendido es que le dijeron, flaco, primero arregla tu casa y después hablamos de cómo armar una coalición. Porque en definitiva yo no puedo traer los muebles de mi casa cuando vos no tenés ordenados los tuyos. Es muy cierto, la situación en la libertad de avanza es bastante compleja, ¿no? Inclusive después, claramente, lo que pasó con ese senador Paul Troni, que fue pulsado de bloque, esto ha generado más ruido y pone de manifiesto una situación donde, encima que son pocos, se pelean, ¿no? Claro, porque habla de la gran incapacidad que ellos tienen para manejar. Digamos, porque no son muchos, siempre lo hablamos nosotros, eran pocos. Y le faltaba la gestión, y le falta espíritu de política. Y fíjate que a lo que han llegado, que bueno, en su momento, todo el mundo te decía, bueno, menos mal que está Franco, que podemos hablar con Franco, porque si no, no tenemos referente. Hoy por hoy le dijeron, flacón, aparece vos porque Franco escucha todo, es amable, divino, pero no resuelve nada. En realidad, lo que me imagino todo el tiempo a Franco diciendo a sus interlocutores, no, para no están así, estaba nervioso, no quiso decir eso, me imagino que está más para eso a veces que para otra cuestión, ¿no? Si no, para escuchar y decir, dame la carpeta, dámela, y después por ahí la lleva y... Es una lástima porque es un gran actor político, Franco, es un tipo que de política comprende y va por el lado de los consensos, uno podrá estar de acuerdo o no, pero es un tipo con el que se puede dialogar, es una lástima porque están desgastando una carta importante, me parece. Tal cual, y ayer le estoy hablando con gente y me dijo, ahora que aparece en mi ley es peor. Claro, claro. Porque todavía dice, cuando vuelves a saber, te lo va a querer explicar él y te va a querer convencer. Y en vez de ir a explicarle vos tu tema, te vas a tener que comer la explicación de él. Eso ayer me lo decía uno de los políticos, ¿no? Y entonces decís, pucha, ¿qué es mejor? Entonces se generan estos tipos de exabruptos que se están generando hoy, digamos, por los jubilados, que en definitiva los jodieron. Sí, sí, claramente. Por la ley universitaria, que por ahí por internas también lo van a vetar. Sí. Los jubilados, que vamos a ver cómo reaccionan hoy, digamos. Que el jubilado está jodido, no hay dudas. Sí, hace años. Que el jubilado esté, digamos, vaya a la Plaza de Mayo, hay pocos. Porque en definitiva el jubilado no se puede mover. O si se puede mover, no va a ir a defender sus principios. Son pocos los que van a ir a defender sus principios, ¿no? Pero si ya se empieza a generar esto, es porque hay una fractura en la grieta, en la sociedad, que excede lo político. Ahí ya debería, es un tema sociológico, que como el gobierno es transversal, la grieta se hizo transversal. No en lo político, sino en lo social. En lo social, tal cual. Entonces, de repente, vos vas a un... Fui a una verdulería ayer, y le digo, ¿cómo te va? ¿Cómo va la cosa? Y, viste, que uno con el verdulero, qué sé yo, habla. Y me dice, noto la diferencia y noto a la gente carenciada que viene a pedir una fruta o una planta de lechuga. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En Escobar, en Mayud, para más, digamos, 50 kilómetros de Buenos Aires. Entonces, la realidad acá es otra. No es la capital federal ni nada. Ahora, yo ayer fui a la capital federal, caminando por el centro, había poca gente. Sí, sí. Te metés en cualquier supermercado, ayer era dos, estaba vacío. Sí, tal cual. Entonces, hay una recomposición, yo no la veo, la verdad. Y los números indican que el ideal de la gente no quiere esto. Digamos, quiere un cambio, sí. Pero quiere un cambio sin Bolonqui. Porque hoy lo que se está viviendo es... Permanentemente vos te levantás todos los días. Excepto el culebrón turco de Alberto Fernández. Sí, 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 sí. Y los lamentables demisiones, todos los medios corren detrás de eso. Los problemas verdaderos no los ves. Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pasó con el PAMI que era muy criticado antes del gobierno? Que choreaban, que hacían... Yo no vi ninguna denuncia. ¿Qué pasó con la ANSES? Más allá de lo que hizo Giordano con respecto a los seguros. ¿Vos viste alguna otra denuncia? No, es verdad. Y todo el mundo decía en una caja de la cámpora, que de ahí chorean todo. Hay cajas que están destapando, sí hay cajas que están destapando. Pero hay algunas que no las tocan. Sí, es cierto. Vos sabés que mientras comentabas esto pensaba en un presidente... A ver, uno sabe de dónde venimos, ¿no? Tampoco puede cometer el error de olvidarse de dónde venimos. Vos también lo sabés. Ha sido una década compleja. Bueno, no hace falta hablar del pasado, metámonos en el presente. Pero digo, mi ley tal vez, no lo sé, tal vez el hecho de aferrarse tanto al déficit fiscal cero que uno también puede estar de acuerdo en temas de qué manera se llega al déficit fiscal cero. Desde ya, uno está de acuerdo que tiene que gastar un poquitito menos de lo que entra. Estamos de acuerdo. El tema es cómo se logra. Y en una de esas, yo escuchaba o leía algo que es interesante. El hecho de que el déficit fiscal cero, tal vez, en un principio claramente puede ser un logro, pero el riesgo está en que se convierta en un boomerang. Y la respuesta a eso la tiene la gente. Digo, por el hecho de conseguir y de lograr algo que desde ya uno puede anhelar, unas cuentas más o menos ordenadas. Con lo que le pase, o quitándole algunas cuestiones a la gente, bueno, lo que puede ser un logro, el riesgo que se convierta en un boomerang a partir de la respuesta de esa gente. Lo hemos dicho más de una vez, ¿no? El termómetro lo tiene la gente esta vez, ¿no? Sí, porque además, el tipo que podía aguantar con sus ahorros, se lo está fumando. Sí. Yo ayer pasé por una casa de cambio en el centro de la provincia, por un lugar de la provincia de Buenos Aires. Y yo digo, ¿qué es esta cola que hay? Mirá. Y después miré bien y era típica una cueva. Claro. Viste esas cuevas abiertas, la gente se lo pone en la calle. Está lleno, sí, sí. Por ahí para vender sus 100 dólares, o 50, o 30. Sí, 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 para llegar a los últimos 10 días del mes, o 5 días del mes. No tenía pinta de gente que tenía 10.000 dólares para vender. Claro, es que lo utiliza para, cambia, para invertir en otra cosa, digo. No, es para comer. Exactamente. Entonces, viste, eso es un problema. Que el supermercado, diga, te tomo el dólar a 20 pesos, eso también demuestra que la necesidad de tener caja y que no tienen dólares es fenomenal. Y eso habla de un concepto, que dicen, le vamos a chupar todos los dólares que tiene la gente debajo del colchón. Y la gente no es tonta, la gente, eso sabe que lo tiene que tener, porque en definitiva, es lo que está, porque dice, yo voy a ser viejo y de qué veo bien. Sí, es un raseguro, ¿no? De 320.000 pesos por mes que pueda cobrar. Entonces nadie puede cobrar eso. Vos fijate, vos vas al PAMI, el tema de los medicamentos. Dicen que hay un consumo extraordinario de medicamentos, lo venden así. Y algunos comunicadores dicen, no, no puede ser, porque le compran al hijo, a la familia, a todo. ¿Eso existe? Sí existe. Ahora, vos no podés cagar a la gente diciéndole, bueno, ahora tenés, te cubro menos porque yo tengo un gasto. Es ineficiencia del Estado esa. Sí, es cortar por lo más elevado. Es ineficiencia mía. Entonces, ponete auditores, ponete a auditar, fíjate qué enfermedad tiene cada uno y lo que puede llegar a conseguir. Sí, es casi una reacción espasmódica, ¿viste? Bueno, rápido, me saco esto. Ya, cuando te cortamos, chau. Fíjate la burrada que hicieron con el transporte de la ciudad, que tuvieron que dar marcha atrás. Es decir, este gobierno es espamódico porque no analiza. Entonces, al ministro le dicen, con esto no podemos ahorrar 200 palos. Y el ministro dice, dale, ya. No hay corta, claro. Ahora, el secretario de transporte le tiene que haber dicho, no, flaco, acá hay que hacer una transición. Bueno, pero como son todos sicarlistas acá, le dicen que sí y las cosas no suceden. O sea, creo que el PAMI es paradigmático, ¿no? Porque el otro día también escuchaba, que me parece coherente y seguramente, como vos decís, sucede, hay una suerte de negociados, si se quiere, entre laboratorios y algunos médicos y demás, que cuando vos planteás, bueno, ¿sabés qué? Recomendá o da este remedio y yo por atrás te doy unos mangos y, bueno, se genera esta cuestión que es corrupción, claramente. Y el gobierno vio eso y lo que hizo fue, a determinados remedios, no dar el 100% de descuento. Y como vos decís, eso es ineficiencia del Estado, eso no es un problema mío, digo. No es mío. No me saques el descuento porque la guita se la lleva a otro. Claro, controla al médico que le dé los remedios que necesita el tipo y no que le dé para la hija o la familia. Si yo tengo una historia clínica y el tipo, ¿viste?, le pido algo que no corresponde, que el tipo no me lo tiene que recetar. Entonces, si la receta del médico es una... Porque verdaderamente es una declaración jurada la del médico. Claro, claro, claro. Es, digamos, es una orden inexpugnable, ¿se dice? Sí, sí. Una orden taxativa. Es decir, el tipo necesita esto. Si no toma esto, tiene riesgos. Y se hace responsable por lo que firma. Bueno. Ahora, si el médico firma además, es responsable por lo que firma. Además, que vaya en cana. Sí, sí, sí. Porque es un delincuente también. Es claramente así. Sí, pero como vos decís, la reacción espasmódica del gobierno es cortar de cuajo sin ver si dentro de la maleza que saca se van a algunas plantas que podrían crecer tranquilamente, ¿no? Ahora pasamos a los cuatro últimos meses del año complejo. Porque ahora estamos. No puede sacar ninguna ley. Nosotros venimos diciendo que lo necesita Macri. Ahora que le dijo a Macri, bueno, vení, dice, ordená tu casa. Se le empiojó el gallinero. Vamos a ver cómo le va con el riggi y cómo le va con el gallinero. Y Macri también necesita apoyar a Milley, ¿no? Sí, yo creo que se necesitan apoyar mutuamente. Claro, claro, claro. Porque esa fantasía de que si vamos solos, lo cagamos a Macri, me parece que no existe. Porque en definitiva, Macri es el que tiene ordenado un partido, tiene la ciudad de Buenos Aires. ¿Y ahí qué papel juega para vos, Patricia? Que, bueno, me parece que seguramente tiene influencia, ¿no? Absolutamente integrado ahora a la mesa, no al triángulo de hierro que decía Milley, pero ahora hicieron la mesa chica donde la sumaron a Patricia. Porque Patricia quiere ser candidata a senadora en la ciudad. Y Macri seguramente puede llegar a serlo. Bien, claro. También. Entonces, si ahí no arreglan, uno de los dos va a tener que serlo. Y ahí se disputa en el poder de la ciudad. Vos fíjate que el radicalismo está tan mal que hasta De Loredo, que es hombre de Lustó, dice que no está de acuerdo que Lustó sea presidente del partido. Es que ningún radical está contento con Lustó como presidente del partido. Sí. Entonces, el radicalismo está mal. El peronismo, fíjate vos lo que ponen como ejemplo, te ponen al riojano, es impresentable. Sí, sí. Saca a los chachos que te vienen a decir que el gobierno se tiene que ir, Quintela. Tremendo, es el viejo, viejo, pero viejo peronismo. Y por ahí se va a ser presidente del partido. Sí, 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 tranquilamente. Entonces, ante ese escenario, es inmejorable la posición que tienen Milley, Macri, el PRO, y todos los que se quieran sumar a un cambio, para seguir con el cambio. Y ahí está la laguna de la centro-derecha argentina, ¿no? Digo, donde seguramente mucha gente verá dónde pone más su confianza, si en el PRO o en la libertad de alianza, avanza. Porque, digo, en algún punto también esto que estás planteando de Milley y Mauricio necesitándose mutuamente y jugar el poder, y tal vez como moneda de cambio las candidaturas o no de Patrice y de Mauricio, tal vez la gente ahí va a decidir dónde pone su confianza, digo, ¿no? ¿Qué hace la centro-derecha, en ese sentido? Sí, mientras la gente ve a Lemoyne como una representante de la libertad avanza, yo no tengo nada contra ella, pero la verdad que hace un papel, la verdad, vergonzoso. Y si la gente ve que los patitos en la cabeza y todo, la gente no le va a dar confianza. Los chicos trabajan más por la percepción. Fijate vos que con la racionalidad, ¿no? Por ahí los jóvenes, con la percepción de vamos para adelante, que el cambio, que Milley la motosierra, el Twitter, el rockero, todo eso, tienen una percepción diferente. Pero el tipo que tiene más de 40 años, que empieza a cuidar a sus hijos, que no puede pagar el colegio, que ya está pagando más de 100 lucas de luz, que está pagando más de 100 lucas de gas, y todo eso va a pensar un poco, va a decir, flaco, es muy complejo todo esto. Porque además no ve que estén armando empresas nuevas. Todo el mundo ve que algunas se están retirando. Ahora vos hablas afuera y te dicen, si no hay seguridad jurídica yo no puedo entrar. Y si yo no tengo certezas de que me voy a poder llevar los dólares que quiero, tampoco voy a entrar. Así es. Qué difícil lo hacemos. Entonces, claro, entonces, es importante que Galperín hoy va a anunciar inversiones. Es verdad, eso es una reunión interesante. Va a ser interesante. Que se da en un momento clave también, donde de alguna manera, me imagino haciendo una suerte de lobby por su tipo de billetera, peleando contra los bancos, ¿no? Con su tremenda pelea también, la que está por ahí, donde, bueno, Galperín quería la libertad y cuando aparece un competidor complejo empieza a quejarse también, ¿no? Sí, pero a mí sabe lo que me gustó? Que despierta a los bancos. Ah, sí, genera eso. Porque los bancos son muy cómodos. Los bancos miden todo el riesgo, miden toda la ganancia. Eso es muy cierto. El mercado libre fue disruptivo, ¿eh? Sí, sí. Y se inventó el cuadradito celeste. Sí. Y vos, ayer, mira, me llamaba la atención, va por Alem y Diamonte, caminando, y veo al tipo que vende garrapiñadas. 500 mangos la garrapiñada. Ah, bueno, viste, todo el mundo tiene el cuadradito celeste. El cuadradito celeste. Sí, sí, bueno, en el subter, la gente que pide, también lo tiene. Claro. También lo tiene. Con lo cual te dejas sin excusas a veces, viste, y uno termina transfiriéndole algo. Pero es muy cierto, eso ha sido disruptivo en ese sentido, y es verdad que ha sacado del ostracismo y ha sacado de la zona de confort a los bancos, cosa que no está mal. El banco lo único que hacía es contar ganancias, ¿no? Ahora me imagino que habrá que buscar un término medio, ¿no? Sí, sí, como siempre. Bueno, es el momento de buscar el término medio, pero fue disruptivo. Así es. Después necesitas algo para ponerlo en blanco sobre negro, ¿no? Así que estamos en un proceso donde tenemos que agudizar la escucha. Exactamente, hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Es muy fácil confundirse. Querido Eduardo, como siempre, un enorme, enorme placer contar con tu palabra, con tu mirada. Gracias. Nos sirve y nos ayuda mucho para entender esto que es tan difícil. Yo creo que te lo dije alguna vez, yo a veces me declaro incompetente con la política argentina, ¿no? Se hace bastante difícil, más allá que es cíclico, ¿no? Y estamos todos con ese momento de tirar todo al diablo. Sí, sí, tal cual, tal cual. Te mando un enorme abrazo, querido amigo. Cuídate mucho. A vos, y muchas gracias por el llamado. A vos, a vos. Era el querido Eduardo Reina dándonos su clara mirada y edificadora mirada sobre la política argentina.